Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues, bueno, la verdad, sí, señores, así están interesados de repente con alguna artesanía cultural ahí, ¿no? Como un jana, un rayador, un tambor, lo que sea, señores, yo me dedico bastante a eso. Y también me miran vestido así, muchas quedan pensando, ¿por qué viene vestido así, no? Yo represento la cultura de Arifuna en la ranchera. O sea, Noel, la música, señores, no tiene frontera, quiero que sepan eso. No tiene frontera. Aquí todo el mundo, de repente, cantamos lo que nos nace del corazón y sabemos que lo podemos hacer bien. ¿Me entienden? Y bachateo también, y represento a Honduras por todas formas, señores. Y para que den cuenta. De nuevo, último de nuevo. Ok, vayan, pues, pero quiero que vengan a bailar aquí, señores, vengan a bailar. ¡Sentimiento! ¡Huy! ¡Báigalo! ¡Ya sé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok. ¡Muy! 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 ¿No? ¿Quién le cuento en este bar mi sufrimiento? ¿Con quién me iré a desalgar si es que no encuentro? Ya había escuchado tantas veces que el amar y el querer no es igual Lo que no pudo nunca nadie fue decirle que me ibas a dejar Entonces cuando siento que el apego duele más que el dolor Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón que él no quiere que te vaya Si malcharte es la manera de quedarte, vete y no digas adiós Son que ojos se deben de partir, con que corazón te dejaré ir Con que ojos se deben de partir, con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol No existió feliz la ilusión de mis sueños Si dando es como si se recibe, mi libertad te la doy Ahora es cuando de verdad comprendo a mi corazón Él no quiere que te vaya Si malcharte es la manera de quedarte, vete y no digas adiós Con que ojos se debe de partir, con que corazón te dejaré ir Con que ojos se debe de partir, con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol Con que ojos se debe de partir, con que corazón te dejaré ir Con que ojos se debe de partir, con que corazón te dejaré ir Si mi cara es un mar de llanto y mi corazón un día sin sol ¿Ok? 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 Espérate, Timbilla ¡Ahora están los agentes de la Ceiba de la Honduras que le saca la mano! Si los tontos y inseguridad Mal de amor es que nos desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tanto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza, él tendrá que vivir muy alerta. Ay, no sé, no sé, lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarte. Porque tú o mujer como tú, en el tiempo que andó el volante, él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante. ¡Que viva el mensaje! Gracias por esos aplausos. Eso me gusta. Vamos a tirar letras. ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Una más antes de despedirme. Next Friday. Toda toda la gente que cree en Dios, levanten la mano así. Todos los que crean en Dios que levanten la mano así. Así me gusta a mí verlos así, porque hay que alegrarse al Divino Creador. Yo le digo al Señor, yo nunca te abandonaré, yo seré tuyo hasta el final del mundo. Escúchame Señor, te doy mi corazón, la dueña está de mi cariño. Consuélame con sólo tu presencia, y te doy gracias por darme tu herencia. Escúchame Señor, te doy mi corazón, y gracias por hacerme tu hijo. Perdona a todos los que hay en pecado, recuerda que yo fui crucificado. Escúchame Señor, que venga a ti Señor, y quiero hacer perdón. Hey, tengo que cantarlo, escúcheme porque yo voy a pregonarlo. Después de eso digo, van a analizarlo, y todo el mundo digo, tiene que usarlo. Por eso te digo, tenga piedad. ¿Cómo dije yo? Tengan piedad. ¿Con quién? Con los necesitados, tenga piedad. ¿Otra vez a quién? Tengan piedad. Yeah. Tengan piedad. ¿Con quién? Con los desamparados, tengan piedad. ¿Cuánto más de ellos digo, van a morir? ¿Cuánto tiempo esto va a proceder? Ni siquiera tienen el techo donde puedan vivir. Tampoco una camita pa' que pueda andar. Los zapatos me han roto de tanto java. Trabajando dos días sin poder descansar. Sin embargo, una casita no la pueden comprar. Tampoco un automóvil pa' poder manejar. Yo por mi ente digo, vengo a los. Pues ya estoy bien cansado de mirarlos sufrir. Cansado de que siempre ellos tengan que ver. Y no importa cómo piden, no pueden conseguir. Tenga piedad. Tenga piedad. ¿Cómo dije yo? Tenga piedad. ¿Con quién? Con los necesitados, tenga piedad. ¿Otra vez a quién? Tenga piedad. Tenga piedad. Tenga piedad. ¿Con quién? Con los desamparados, tenga piedad. Tenles cariño, téngales compasión. Ni importa su origen, tampoco su color. Ni importa que yo se digan que otarrelmin. Pueda ser hondureño o vegas de El Salvador. Recuerda que ganes wijos de nuestros. Por favor gobernante ponga mucha atención. Hay muchos comecitos que tienen ambis y s gran poder. Trabajos de una buena educación Pero no les da justa para matrícula Y terminan metidos en la drogadicción O mucho peor que eso en la prostitución Yo mi letra le escribo y viene del corazón Tenga piedad ¿Cómo dije yo? Tenga piedad ¿Con quién? Con los necesitados Tenga piedad ¿Otra vez a qué? Tenga piedad Tenga piedad Con los desamparados Tenga piedad ¿Por qué los pobres trabajan en el campo? Hasta en la tarde ¿Cómo no tienen zapatos, portaduras en los pies? El agua está bien sucia y la tiene que beber Pijaduras de serpentes los hace estremecer So extra, extra, le llenan la noticia Otra vez los pobres no reciben justicia Mueren como perros por fallones Tenga piedad ¿Cómo dije yo? Tenga piedad ¿Con quién? Con los necesitados Tenga piedad ¿Otra vez a qué? Tenga piedad Tenga piedad Con los desamparados Con los desamparados Tenga piedad Tenga piedad Tenga piedad Todas las injusticias tienen que parar Y a la gente pobre la tienen que ayudar Si no, va a haber mucha sangre por la calle Que se pueda desarmar Y uno para mí Es ama Ahora voy a introducir a uno de los muchachos que trabajan conmigo Tenga piedad